Lo que no debo hacer el Viernes Santo Número 1 La Semana Santa no es para estar de vacaciones porque son los días más santos debemos vivirlos en familia y nuestro Señor Jesucristo merece respeto ya que Él está en el sepulcro no es tiempo de celebración Número 2 No poner música mundana porque no es tiempo de celebración es tiempo de meditar el gran amor que Dios tiene con nosotros que dio su vida para darnos vida a nosotros si vas a escuchar música que sea música de adoración que te invite al recogimiento y a la oración recuerden que estamos de luto en ninguna parte se celebra la Santa Eucaristía porque nuestro Señor está en el sepulcro Número 3 No comer carne roja y tener cuidado de no cometer pecado de gula comer con moderación recuerda que es tiempo de abstinencia Número 4 Dejar el teléfono al lado atenderlo si es caso de emergencia mejor dedicar tiempo a la oración Y Número 5 Y Número 5 No olvidemos confesarnos antes del Viernes Santo para recibir a nuestro Señor con amor y respeto recuerda que estos días son santos debemos de mantenernos en oración y respeto a nuestro Señor Jesucristo por el gran amor que Él ha dado a toda la humanidad Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos Gracias nuestro amado Señor Amén